Lo que acabamos de ver son imágenes aterradoras, que bueno, imposible que no te ericen la piel. Impactantes, aterradoras, insólitas. Estamos hablando de Poltergeist, que son energías que ya se plasman en objetos atacando a personas vivas. Ya es un ataque de por medio. Fíjense que yo le llamo de alguna manera, por ejemplo, lo que tú comentaste. Poltergeist. Y yo le llamo ánimas perdidas o le llamamos espíritus negros, que de alguna manera están manifestando que donde tú estás no puedes quedarte y te tienes que ir. Yo soy como espíritu, vamos a suponer, yo soy el dueño de ese lugar y te vas. O si no hay hasta desgracia. Ah, ok, o sea, son energías que ya están arraigadas en el lugar y entonces lo que hacen es tratar de alejar todo lo vivo que hay ahí. Que es justamente lo que estamos viendo en pantalla, ¿cómo atacan estas ánimas? Es que ese tipo de ánimas murieron de algún accidente muy trágico, ok, y ellos no tienen descanso definitivamente. Entonces lo que tratan de hacer es maldad, maldad, hasta que alguien lo atrapa y hace que haga algo bueno y descanse. Pero ¿por qué atacar? Supongamos que yo me cambio a una casa y me encuentro con estos espíritus. ¿Por qué atacar a cualquier persona que llegue a vivir ahí? Aunque no haya, a lo mejor yo tenía nada que ver con muerte. Exactamente, porque justo en esta historia lo que dice la pareja es, gente que entra a mi casa la atacan, amanecen con lesiones o les avientan objetos. Fíjate bien, lo que se puede llegar a percibir ahí es que ahí son, es una mujer, dos niños y un jovencito como de 17 años. Son las ánimas que son las que están ahí hablando. Ellos mencionaban eso de que había ese tipo de ánimo. Ahora, ¿qué se podría hacer en caso de enfrentarte a una cosa como esta? Nada, no, no hay ritual tan fuerte para que ellos se calmen. Aquí lo que tú tienes que hacer es protegerte de alguna manera y la verdad cambiarte de casa. ¿Qué tienes que hacer? Porque tú ya te vas y te llevas parte de la entidad, entonces hay que tener flores blancas, aguitas. Pero eso tiene que ser con alguien que de verdad tenga el poder para poderlo manejar. Agarras tus florecitas así, de esta forma. En el agua y empiezas. A ver, voy a ver tantito, tantito, tantito. Que todo lo malo se vaya, tantas ahí empiezas a darle con todo. Y alrededor y le das y le das y ya sopas esto y la pisa. Esto por lo menos va a servir así, así. Esto por lo menos va a servir para que no te lleves nada de ese lugar que está prácticamente... Pero no te llevas nada, pero no te puedes quedar ahí, porque no se puede casar hasta muerte. Ok. Qué importante, hay que tomarlo en cuenta. Hay que irnos de plano. Bueno, y hay que invitar a la gente que nos comparta también sus historias a través de redes sociales. Creo que si te hagas algo a tu amigo, yo vi cómo le pateaste. Sí. Andaba encanijado. Sí, qué bueno, esa es la potencia. Redes sociales. Irving, caballero oficial, ahí mándame todos los casos y aquí... En busca de lo oculto. Me dio el calofrioso y te ayudan. Vamos. Gracias. 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 Gracias.